hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal una vez más y hoy les estoy subiendo este vídeo porque voy a ir a la tienda a hacer algunas ofertas que me habían hecho falta pero déjenme decirles que estas ofertas que tengo aquí solamente van a ser dos ya no hice la oferta del soft top porque el cupón de la caja roja lo usé en las compras del ice spring entonces ese me iba a quedar a un poquito más caro a mí porque yo no tenía la caja el cupón de la caja roja entonces le voy a mostrar los productos que voy a ir a comprar a la tienda para finalizar mis compras de esta semana de febrero 10 perdón de esta semana de febrero 10 al 16 que es cuando estas ofertas son válidas ok la primera oferta que voy a ir a hacer o más bien la última de las ofertas que voy a ir a hacer es esta de la pasta colgate donde dice 349 cada una y compras una y te regresan dos extravas la voy a juntar con la oferta de el producto este que está aquí de el mago wash que también es el colgate 3.99 cada uno compramos uno y nos regresan dos extravas entonces la compra nos va a quedar de esta manera vamos a comprar dos pastas colgate a 349 cada una y vamos a comprar dos colgate mago wash a 3 99 cada uno mi total va a ser de 14 96 pero tenemos 10 dólares en cupones y de nuestra bolsa pagaremos 496 pero nos regresan 8 extravas porque nos regresan dos de cada pasta y dos de cada colgate mago wash y el total a pagar entonces nosotros somos pagamos 496 pero nos regresan 8 dividido entre los cuatro productos nos queda una diferencia de tres dólares y cuatro centavos y se hace un money maker porque nos están dando más de lo que estamos pagando los cupones que voy a usar para esta transacción se los muestro aquí tenemos este cupón de cuatro dólares que yo imprimí en cupons puntocom ya tiene tiempo que lo imprimí creo que este cupón ya no está disponible y también estuvo en la aplicación de la cv es chequenlo para ver si ustedes ahí lo tienen si no pues si les conviene hacer esta oferta háganla y si no pues ya saben siempre hay que juntar cupones e imprimir cupones para tenerlos para cuando los necesitemos bueno este cupón es válido en dos pastas colgate en la opti white o colgate aquí dice sensitive también entonces este es el cupón que voy a usar para las dos pastas y para el mouthwash voy a usar este de colgate este va a ser para uno y también este va a ser para el otro de estos vamos a usar dos y vamos a usar este cupón de la caja roja de 4 de 14 de colgate toothpaste or mouthwash entonces esta compra nos va a quedar como les enseñe también la otra oferta que voy a realizar es esta del hydro file espero que encontremos porque hoy es miércoles y regularmente pues ya no hay a veces producto pero en fin este está 9 99 y gastamos 15 nos regresan 5 ok entonces vamos a comprar dos de ellos aquí está como nos quedaría la compra y tenemos cupones manufacturados estos yo los imprimí en cupones puntocom y también nos llegaron unos del periódico en el día de este domingo ustedes pueden usar los cupones que les voy a mostrar a continuación pero la compra nos va a quedar de esta manera cada rastrillo vale 9 99 se nos va a hacer un total de 19 98 pero tenemos 16 dólares en cupones haciendo la compra de 3 98 de nuestro bolsillo que tendríamos que pagar pero nos regresan 5 extra bucks y también los rastrillos nos quedarían gratis habría una diferencia de un dólar con dos centavos y se hace un money maker porque acuérdense que nos están dando más de lo que estamos pagando los cupones que vamos a usar aquí se los muestro a continuación ustedes pueden usar estos dos cupones de 4 dólares de descuento en uno en un rastrillo es chic de estos van a usar dos de ellos ok en mi caso yo tenía estos de cupones puntocom que se me vencen el 17 por eso los quiero usar y aparte estos que están aquí se vencen hasta marzo 2 entonces siempre traten de usar los cupones que se les van a vencer primero entonces voy a usar yo dos de estos ok ya sea que ustedes usen de estos de cupones puntocom o estos del periódico ok entonces en mi caso yo voy a usar estos porque se me vencen primero voy a usar estos dos y también voy a usar este que me dio la caja roja 5 de schickman hydro razors y también se ve ese febrero 18 lo voy a poner junto con estos cupones y aparte 3 de 12 en any shape products eso esas serían las únicas dos compras que voy a ir a efectuar amigos pero quise subirles el vídeo para que ustedes vean exactamente qué cupones puse entonces aquí como les digo tenemos los 16 dólares de cupones y solamente pagaríamos de nuestra bolsa 398 más aparte obviamente las taxis verdad pero bueno cuando vaya y efecto estas compras les subiré el vídeo con los productos que compré hasta luego nos vemos más tarde en un próximo vídeo bye